¿Qué tal? Soy el chef Pablo Peñalosa, chef ejecutivo de Morimoto, que está en Camino Real Polanco. Hicimos un plato con Wagyu, que es una carne fenomenal con un gran marmoleo. Utilizamos el té, la marca Daman es el Darjeeling, negro, para hacer una marinación, buscando lograr los aromas de una cerveza a través de los aromas del té. Un ingrediente bastante noble porque te deja jugar de muchas formas, te deja insertarlo en diferentes platillos. Yo creo que nos va a ayudar bastante y nos puede hacer como, te digo, jugar para nosotros primero como cocineros, movernos la mente y después moverles la mente a los comensales. Primero nos basamos en la parte del té, que fue maravilloso para nosotros pensar en cocinar a través del té, que no es muy común, pero que es una gran idea y que es una cosa recomendable para hacerlo en casa, en restaurantes y en todos lados. Probando los tés, vamos viendo las notas y lo que nos recuerdan. Utilizamos mucho la cocina con memoria, con el recuerdo. Entonces probamos el té negro y de repente salió como nota de cata el cerveza. Bueno, pues hagamos una cerveza a través del té negro que tienen aquí. Obviamente no es una cerveza per se, sino hacemos una cerveza de marinación. La carne la marinamos cuatro días para que tomara todo ese aroma de negro y que hiciera como la parte de cerveza. La cebolla, el negui, lo dejamos una noche nada más, porque no es tan fuerte, no es tan en consistencia. Y lo que quisimos hacer con este plato es decir, tiene té, pero no ser lógicos. Lo que buscamos aquí siempre es que el comensal juegue mucho con la comida. O sea, que es muy importante, digamos, al comer. Tenemos una teoría que se toma de la parte de la escritura que se llama iceberg, que nada más está en el 20%, que es el plato. Pero la idea, todo lo que está abajo del cuento, la historia, la formas tú como comensal. Entonces tú tienes que ir descubriendo qué tiene té y qué té tiene. Entonces realmente estamos provocando, jugando con el comensal. Eso es lo que buscamos. Después el rooibos, que es un té que es de procedencia sudafricana con unos tocos a vainilla bastante interesantes. Entonces nos da más la parte dulce con el mirín y con el sake, obviamente, de la parte oriental que tenemos ya muy arraigada aquí en Morimoto, obviamente. Y buscamos con la cebolla, que es una cebolla que no es tan fuerte, no es una cebolla que la que estamos acostumbrados. Es muy sutil y le ayuda mucho al plato, que es carne, cebolla con un toque dulce. Entonces jugamos, ¿no? A eso nos dedicamos a jugar. Buscamos también el tono ahumado del mismo dargening, forzándolo en la pipa para que se humara un poco el platillo y llegara a la mesa y saliera el humo justamente para resaltar todos los toques y los tonos que puede tener el té sin decir que esté como obviamente, ¿no?